¡Apí pieza! ¡No es mesías! ¡Está tú sí! ¡Piesta! ¡Piesta! ¿A lo sabemos de pieza? ¿A lo sabemos de pieza? ¡Vamos a ver si un vas a limón de Cristo! ¡Vamos a ver si me ha ganado! ¡Vamos a ver si un vas a limón! ¡Vamos! ¡Puack! ¡No vamos a comer! ¡No se viene! ¡No le dicen a la lucha! ¡Aquí empieza! ¡No hay mesías! ¡Aquí! ¡Piesta, piesta! ¡Aquí empieza! ¡Aquí empieza! ¡Aquí empieza! ¡Aquí empieza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me ponen por la zona! ¡Gracias! ¡Vamos! Dios, salimos a PESA ¡No! Jesús, win! ¡Suscríbete al canal!